La Unión de Pequeños Productores La Unión de Pequeños Productores del Salado Norte, la Diócesis de Añatuya y la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación para concretar trabajos de cooperación. Particularmente se desarrollará el proyecto Sacha Nocazcaicú para avanzar en el proceso de regularización de tenencias de tierras. El propósito es visibilizar aquellas comunidades quizás que por varias circunstancias por ahí están, no digo aisladas, pero en definitiva son parte de nuestro territorio. Y este trabajo creemos que llevaría a unirnos más, más que todo porque estamos hablando de un territorio. Y creo que hablar de territorios estamos hablando de muchas cosas. Es muy importante poder visualizar que un convenio que hoy ratifica una voluntad y una política en conjunto entre todas las instituciones. La verdad que es muy importante porque no solo fija un criterio en cuanto a poder seguir avanzando en lo que es el reconocimiento de los derechos posesorios de la comunidad, sino que también abre un camino para poder abordar lo que es el desarrollo productivo en la zona. Creo que estamos poniendo en acto la vocación y la decisión de trabajar juntos, la comunidad, en este caso la unión de pequeños productores del Salado Norte, la UPSAN, como así también el gobierno de la provincia que está dando visibilidad en forma permanente a toda la problemática del área rural, al Obispado de Añatuya y nosotros como universidad pondremos también en juego todas aquellas capacidades que tiene esta casa de estudios desde la educación superior. Se inauguró en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud el Gabinete de Simulaciones de la Carrera de Licenciatura en Enfermería en el marco de los festejos por el Día Internacional de la Enfermera. Estamos inaugurando el Gabinete de Simulaciones de Enfermería de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, que es un espacio educativo en donde los alumnos realizan determinadas técnicas, procedimientos, cuidados en una situación simulada para que después cuando van al hospital a trabajar con personas ya lo puedan hacer con una cierta destreza, con habilidad y con mejores conocimientos para brindar mejores cuidados a las personas. El Gabinete lleva el nombre de profesora Ana María Lemis, que fue una docente que trabajó más de 30 años con nosotros, que la perdimos físicamente hace poco más de un año y bueno, quisimos homenajearla siendo hoy el Día Internacional de la Enfermera poniéndole su nombre al Gabinete de Simulaciones.